Por las montañas, saludo para Sara Escalante también, saludito fiel, seguidora de El Salvador 4G, saludito Sara, bendiciones a usted, a su familia, saludito para Ana Constanza, para Rosibel, una fiel suscriptora también, hasta Maryland. Y ya llegando, ya llegando al trabajo, andamos en las montañas de Izaecuá. Ya llegó. Ahí está, ahí está. 28, 9, 20. Y ya llegando al trabajo. ¿Qué pasó, Pony? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Arriba? Allá, 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 allá. Oh, sí, aquí es la entrada. ¿Cómo callejón? Saluditos de parte del canal de San Juan Cataluña. Saluditos de parte del canal de San Juan Cataluña.